No lo sé, pero la cocina ya te digo que no la han limpiado, porque sigue igual. Pero bueno, vamos a recordar lo mejor de los Mario Brothers. No quiero chorizo, yo quiero burrito, chorizo tan pequeño, burrito es muy largo. No quiero burrito, chorizo tan pequeño, burrito es muy largo. Burrito, chorizo tan pequeño, burrito es muy largo. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito meraje! ¡Qué temazo! Bonito meraje, ¿no? Muy bonito, muy bonito, muy bonito. Bueno, que me encantan estos chicos, Miki. Me encantan, de verdad. Pero a ver si limpiar un poco la cocina esta, de verdad. Que es que hasta donde yo sé, los frigoríficos son blancos. Ya te digo. Pero bueno, vamos a seguir con este repaso a los más...